El poder de la cumbia en México, claro que sí, la gente bonita del Distrito Federal, Estado de México, para las camaradas de esos tiernos de Pátima, Colonia, Caracoles, de Havana, de Tempor, Colorado, para esos malditos chocatrucas. ¡Ay, güey! Y hoy, recuerda que el 15 de septiembre los esperamos con todo el sabor y ritmo, nuestro ritmo y alegría del billón del sabor, el jefe de jefes, sábado 15 de septiembre, antes de boom, antes de recolantino, en la 108 y M. Bueno, tenemos más roditas aquí para iniciar, damas y caballeros, recuerda mandos sus saluditos al 402-208-8509. Estamos aquí listos para arrancar la una sanidad. Ahora, iniciamos con algo de Grupo Cual, y pues tenemos aquí peticiones pendientes para cada uno de ustedes. Vamos a mandar un saluditos para toda la gente, a ver, ¿para quién anda, damas y caballeros? Para nuestro compadre Latin Galaxy, allá en New York, el amigo Lobo Black, Quique Sánchez, DJ Chipilín y Pelos, y claro que sí, hasta Polvita la Bella, para mi prima, Miriam, a su familia, Aileen, José, Israel. Y estos son Dinastía Chávez, Reyes Próximo, Sonido Internacional, Sonido Chávez. Los menciones en nuestro evento, claro que sí, ahí estaremos, sábado 15 de septiembre, completamente en vivo, la grabación. Bueno, señoras y señores, con la siguiente complacencia que tenemos aquí, la vamos a dedicar en especial a nuestro compadre que nos pidió el tema que dice el mechón. Vamos a bailarnos sabroso con el millón de favor por la mañana cada sabadito. Los esperamos cada sábado aquí a través de la 91020M y a través de Facebook. Estos chocadrogas se acaban de reportar. Saludos, amigos, a la gente de Puebla. Vamos a bailar este tema que dice... A ver, a ver, nuevamente, damas y cabellos, vamos a bailarnos sabroso por la mañana. Ahí va. Oye. Ajá. Ajá. La agenda del instinto cómo bailan. No bailan. Ajá. Miseli. Ahí va para Marquitos. Esos malditos chocadrogas. Contra mis vidalgo locos. Despuértanse. Sí. Eba para el Chilanguito Olivares. Mamá, prende el mechón, que me voy para el cumbión. Ambas a más. Mamá, prende el mechón, que me voy para el cumbión. Oh, yeah. Más, prende el mechón, que me voy para el cumbión. Más, prende el mechón, que me voy para el cumbión. Mamá, el mechón, prende el mechón. Mamá, prende el mechón, yo me voy para el cumbión. Mamá, prende el mechón, yo me voy para el cumbión. Prende el mechón, prende el mechón, que me voy para el cumbión. Prende el mechón, yo me voy para el cumbión. Más, prende el mechón, yo me voy para el cumbión. Más, prende el mechón, yo me voy para el cumbión. Más, prende el mechón, yo me voy para el cumbión. Se va, se va, se va Se fue